¡Suscríbete! Pueden apoyar el tweet que les dejaré en la descripción Señores, les dejaré un tweet el cual Ustedes le tienen que dar Fab y RT Vamos a apoyar ese tweet básicamente porque Quiero adquirir una PC Gamer señores Una PC que pueda juegos Potentes, o sea que pueda GTA V Que pueda todo eso, básicamente para traerles también Videos editados, poder instalar programas Que sean buenos para editar, que los videos Suban de calidad, y bueno chicos solamente Quiero que pues den RT básicamente Para que la compañía se de cuenta que la estoy Contactando y que pues me puedan hacer un presupuesto De una PC, así que bueno señores simplemente Le pido eso, de que pues en la descripción estará El link del tweet, se lo pondré en la primera línea De la descripción, ustedes lo que tienen que hacer es darle Y si no tienen cuenta, por favor Créenselo, en esta ocasión necesito su apoyo Androids, necesito su apoyo, así que bueno chicos Ya saben que yo no les pido No les pido estas cositas, pero Ahora si que los necesito Androids, simplemente necesito Que den RT y Fab, para que la gente Para que la gente de la compañía Pues diga bueno pues a que ayudarlo, así que bueno Así que bueno señores, simplemente es eso, de que apoyen El tweet que estará en la descripción Y bueno chicos también, el link del que estará en la descripción Para que se lo quieran descargar, la verdad que está bastante épico Ya con lo que me dice una PC Gamer, pues obviamente va a subir Un montón la calidad en los videos, incluso también pues Voy a traer de vez en cuando unas partiditas Obviamente nunca vamos a dejar Minecraft Edition, pero sé que mucha gente Me ha pedido otros juegos, como Ark y todo eso Así que bueno señores, pues nada chicos, vamos a lo que Vengo diciendo, enseñarles todo De que consiste el mod, simplemente lo que tienes que hacer Es craftearte un arco y dispararle a tu objetivo Y aquí está el mod, que simplemente es un archivo JS señores, y bueno chicos como pueden ver O sea, está bastante épico Uy maldita sea, casi me mato Y como les digo, la verdad que está bastante genial Si eres este mod, está muy pero muy épico Básicamente con él pueden hacer lo que ven siendo destrucciones Incluso pues si conecta tu primo, tu hermano En lo que ven siendo un mapa, lo puedes destrozar vivo O sea, la verdad que está muy épico Está muy épico, como les digo Es un mod que pues yo les aconsejo Que lo utilicen con sabiduría Y que no estén haciendo bullying también Como les digo, está muy muy cheto La verdad está muy muy cheto Incluso si lo que ven siendo le ponen encantamientos al arco Pues va a estar súper más cheto O sea, el arco de Dios Va a ser un arco bastante potente Así que bueno chicos, espero que les guste el mod Es un mod bastante sencillito Destruido el mapa Pero no se preocupen Tengo lo que ven siendo copia de seguridad Así que bueno chicos Ya saben, link descarga en la descripción Para que se lo descarguen Al igual que también el tweet Para que lo, pues, la apoyen Básicamente chicos Simplemente les pido eso De que apoyen el tweet Y el link descarga está en la descripción Para que si te gustó el mod Y te lo quieres descargar Y bueno chicos, la verdad Muchísimas gracias por todo el apoyo La verdad que se agradece bastante Y bueno chicos Pues adquiriendo una PC Gamer Obviamente no voy a cambiar el contenido Simplemente va a ser lo mismo Más que de vez en cuando Incluso también los directos Que hacemos los viernes Para si no saben Que hacemos directos Chicos, pues yo todos los viernes Hago directos por Twitch Y saben que el Twitch Lo tiene en la descripción Para que me vayan y me sigan Para que les aparezca una notificación Cuando hago directos O sea, hacemos directos Jugamos con ustedes Jugamos unas partiditas Contesto preguntas Y todo eso Así que bueno señores Antes de todo También les quería comentar De que muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo ayer Ayer en el directo Como les digo Ayer pues hicimos un directo Nocturno Ahí estuvimos a tope Al igual que también Le apoyen en los comentarios de Twitch Que están en la descripción chicos Es para mejorar el canal Simplemente solamente Le tienen que dar Fab y RT O Fab y RT O sea, quiero que lo apoyen Y pues nada chicos La verdad muchísimas gracias Espero que pues me apoyen Yo sé que me apoyarán Android Así que pues nada Yo confío en ustedes Y ya saben que el link Descarga en la descripción Y el link del Twitch Para que me apoyen Y pues nada chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Este increíble mod La verdad un mod bastante épico Y troll a la vez Y pues nada chicos Yo me despido Adiós